Un partido muy hablado, muy trabado, muy disputado, ahí se definió sobre el final. Pero bueno, ustedes exentos siempre a todo y de alguna manera ganan, creo, de manera justa, ¿no? Es un partido muy complicado, ellos lo plantearon muy bien. Creo que tuvimos en dos situaciones, tuvieron ellos, tuvimos nosotros, pero por eso decidió para el lado de nosotros y logramos tres puntos que los necesitamos mucho. ¿Se nota de alguna manera que ya este Barracas, como cada equipo que viene acá, como que le trata de tomar el pulso, lo tiene bien estudiado y los buscan siempre maniatar y de alguna manera es como uno de los equipos a vencer, a pesar de que quizás en la tabla en este momento ahora con estos puntos sube, pero bueno, es uno de los rivales a vencer que siempre es atractivo. No, no, creo que son todos los partidos iguales, son muy parecidos a todos los partidos, todos vienen a hacer su juego y hay que estar muy bien, hay que estar muy atentos para aceptar provecho en esta situación y ganar. Te tocó traer un momento caliente y bueno, te asociaste bien con Valenzuela y de alguna manera es una de las duplas que a la gente aquí entusiasma mucho, la tuya con Fernando. Sí, quizás tranquilo, uno me tocó como estudiante, después volví a salir, no entraba mucho, la verdad, el último partido casi no entré, pero hay que estar tranquilo, hay que laburar y cada vez que le toque tratar de aprovechar la oportunidad. Muchas gracias.